Nos hemos acercado hasta la localidad de Iscar para estar presente en una de las concentraciones más importantes que se han acercado en la provincia, como es la Concentración de las Nieblas. Acabamos de ver un espectáculo impresionante, donde hemos visto al hombre más fuerte de España. Y ahora queremos conocer cómo se está desarrollando esta concentración. Estamos con José Antonio Domínguez, que es el tesorero y el portavoz del Club Motor Iscar. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco cómo se está desarrollando la concentración de este año 2016. Pues en principio ha estado la cosa un poco flojilla, pero vamos, a la hora del espectáculo ha estado genial. No coge más gente en el pueblo, esto está impresionante. Estamos disfrutando, ahora sí. Bueno, hemos visto justamente al hombre más fuerte de España. Es un espectáculo que a la gente le llama la atención, ¿no? Sí, sí, eso le encanta. Además, según le ves de grande, de tierno. Y los niños se le comen, es adorable. Bueno, ahora cuéntanos, después de la exhibición, ¿qué tenemos a continuación? Ahora vamos a hacer una ruta por el pueblo y vamos a parar en la Plaza Mayor, vamos a hacer un minuto de silencio por los moteros ausentes. Luego bajamos a cenar aquí, al restaurante Los Disnes, y después tenemos un concierto especial de Rock and Roll Circus con entrada libre, que va a ser la bomba. Bueno, este año nos comentaban que están rozando los 500 inscritos, ¿no? Ahí andamos, ahí andamos. Nos falta un poquito, todavía sigue la gente apuntándose. Venga, animaros chicos, ¡vamos! Bueno, José Antonio, muchísimas gracias y enhorabuena por este éxito de esta edición, que a pesar de ser las nieblas, hoy vemos que el tiempo está acompañando, ¿no? Porque está saliendo el sol. Al final sí, al final ya estamos más contentos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues estamos con Juan Carlos Heredia. Seguramente que por Juan Carlos Heredia mucha gente habrá que a lo mejor no le conozca, ¿no? Pero si digo que estamos con el hombre más fuerte de España, que es el Porrúo, pues todo el mundo lo va a conocer. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, desde Cádiz hasta Iscar, cuéntanos cómo ha sido recibido por la gente. Pues la verdad que ya es la segunda vez que vengo aquí a Iscar y Toño me llamaron otra vez para hacer aquí una exhibición y yo gustosamente, porque siempre que vengo aquí, aunque haga mucho frío, que no es mi tierra de Cádiz, pero me lo paso genial. Porque la verdad que me siento como en mi tierra, porque son la gente muy amable conmigo. Oye, has estado, bueno, empujando ahí, arrastrándolo a tocar y parece que no te has esforzado mucho, ¿no? Esa sensación da por lo menos, ¿no? No, no, la verdad que sí, la verdad que el problema que he tenido aquí ha sido el albero, que primero que el camión se asienta en lo que hay en el albero y se frena, y después que no tengo ningún tipo de agarre con los zapatillas. Y entonces, pues, la verdad que ha sido difícil, pero mira, que al final, animando a la gente, lo he podido conseguir. Bueno, y luego hay un momento que todo el mundo se quiere hacer fotografías contigo, todo el mundo te quiere abrazar, ¿no? Eso es una sensación extraordinaria, me imagino, ¿no? Hombre, eso es, yo creo que eso es lo mejor que puede tener un deportista, que se ha admirado por tanta gente, porque ese es el sacrificio que tenemos todos los días, no lo ven, y esto es la recompensa que me hace que siga entrenando y que siga dándolo todo en cada evento y en cada entreno. Bueno, alguien se preguntará, ¿y cómo uno alimenta ese cuerpo? ¿Qué es lo más o menos cómo vienes a comer todos los días? ¿Qué sueles comer todos los días? Hombre, yo, mi dieta básica es la lechuga y el tomatito, yo me tomo una lechuga y un tomatito y me voy a la cama. No, hombre, no. Mi dieta básica es el arroz y la tenera. Y aquí tenés buena carne, la verdad que en varios sitios muy buena carne. Y entonces, pues, a mí lo que me da mucha fuerza es la tenera, la carne roja. Que se sabe que tampoco el abusar de las carnes rojas no es buena para la salud, pero si estamos en competición, intentamos hacer una carga tanto de hidrato como el arroz, como las proteínas que tiene la tenera, y ya después cortamos e intentamos un poquito desentoxicarnos con más verduras, con más frutas y con más pescado. Bueno, ahora lo siguiente que tienes, ¿cuál va a ser? La siguiente cita con la exhibición, con la competición, ¿cuál es ahora? Hombre, la siguiente cita es que quiero hacer un campeonato internacional en Francia. Quiero ir a competir y a ver cómo lo hacemos. Por lo menos, mira, todo lo que sea representar a España y llevarlo, intentar llevarlo arriba, pues, bueno es. Aunque, como siempre, es un deporte que, aunque lo practicamos ya cada vez más gente, pero todavía no es muy conocido. Y todo, claro, como en todos los deportes minoritarios, no es un deporte que nos aporta nada, sino lo hacemos solamente por estar ahí compitiendo, que no es como el fútbol, como otros deportes que están subvencionados, que siempre lo hacemos, se puede decir, por el amor al arte, como se puede decir. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Uno tiene la sensación que cuando ve una vez tan grande, vos sos una persona, pero de todo contrario, muy amable, muy simpática, muy agradable. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos. Bueno, pues otra de las personas que ha participado en esta exhibición es Antonio Díez, un hombre, pues, que como le tenemos cercano, muchas veces hablamos con él. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido la exhibición? ¿Cómo la habéis vivido? Bien, aquí con mi compañero y amigo, el más fuerte de España, en otras ocasiones se ha hablado de él en la tele, es un placer que me haya llamado para echarle una mano al hacer esta exhibición, y más siendo una causa benéfica como era para las personas con el cimbre de aquí de Iscar. Y, nada, la vuelta, es un poquito la vuelta al mundillo este, y a seguir entrenando, a seguir compitiendo, y agradecerle muchísimo a Juan Carlos, al Porrubo, que haya contado conmigo para esto. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué va a ser lo próximo que vas a hacer? Pues, tenemos que seguir entrenando, tengo una exhibición el 15 de mayo en Campastero, querían hacer un campeonato en Sevilla, campeonato de España, de un hombre más fuerte, no sé si a primeros de mayo o a últimos de mayo, que también hay que bajar a competir e intentar ganarle, es imposible, pero intentar ganarle, o por lo menos darle guerra, y así haga... Este año, en principio, ya no tenemos nada más, pero no podemos parar. ¿Qué es lo que tiene este tipo de exhibición que tanto gusta, que tanto llama a la gente, que luego, bueno, pues tan apreciados sois, porque todo el mundo haciéndose fotos con vosotros, ¿qué es lo que tiene esto? Bueno, esto es un deporte que es muy minoritario, se ve muy poco, es muy vistoso, muy llamativo, un autobús arrastrado por un hombre, volcar un coche, pasear con unas maletas de 120 kilos, esto que me ha costado mucho, pero lo he levantado, no lo había levantado yo este peso nunca, la verdad, la verdad, la verdad, y son cosas que no se ven todos los días, se ven muy poquito y por eso gusta. Pues muchas gracias y mucha suerte, Antonio. A vosotros. A vosotros.